Cruce de fauna autóctona. Esto está escrito en carteles colocados en varios tramos de algunas rutas nacionales. ¿Lo vieron? Puede ser una advertencia para los conductores porque impactar con un animal puede ser peligroso, más cuando se da a alta velocidad, pero fundamentalmente la advertencia es al revés, es para proteger a los animales, porque las muertes de animales en las carreteras son un problema grave para la conservación de nuestra biodiversidad. Por eso, una ONG trabaja con el Ministerio de Transporte para colocar cartelería en rutas nacionales con el objetivo de reducir la muerte de ejemplares nativos. ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es el impacto que ha tenido este esfuerzo conjunto? De todo esto les proponemos ahora conversar con Hugo Coitiño, que es presidente de la ONG Ecología y Conservación de la Biodiversidad de Uruguay, EcoBio. Hugo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo andamos? Gracias. Geógrafo, ¿verdad? Geógrafo. Magíster en Geosciencias y ahora estudiando el doctorado. Exacto. Vinculado con este tema. Exactamente, sí. Empiezo preguntándote, te lo acabamos de conversar un segundo antes de empezar la entrevista, que es, cuando empecé a interiorizarme sobre esto, que como decíamos hoy temprano, viene a partir de una inquietud de Emiliano, que es una de las personas que vio estos carteles y le llamó la atención, me sorprendí porque no lo tenía, una vez que lo pensás es un poco evidente que las carreteras pueden afectar la biodiversidad, pero no es algo de lo que tengamos tanta conciencia, ¿no? De que entre los accidentes de tránsito también sufren los animales, ¿no? Sufren la fauna. Sí, es como vos decís, es decir, el impacto de las carreteras sobre biodiversidad es muy amplio. El atropello, que es el que es más visible que nosotros vemos, es el más directo de medir, pero generan impactos que pueden llegar hasta un kilómetro del ecosistema adentro. Porque el animal no entiende que él está... Exacto. Que él va cruzando por su hábitat de un lado y del otro, ¿no? Totalmente, las carreteras fragmentan lo que son los hábitats naturales de todas nuestras especies y ellos son tan obligados a cruzarlas, debido a que se generan pequeños parchecitos. Algo importante es que Uruguay está dentro de los países con mayor densidad viaria por superficie. Eso genera que la fauna sí o sí tenga que cruzarlas en algún momento. ¿Densidad viaria? ¿Decís que mucha carretera? Mucha carretera. Exacto. Estamos dentro de los países con mayor cantidad de carreteras. Para lo poco que somos tenemos mucho. Y eso genera una mayor fragmentación y eso obliga a muchas especies a tener que enfrentarse, cruzar, y muchas ni siquiera cruzan. Entonces tienden a desaparecer a lo largo del tiempo. O sea, la presencia de la carretera disuade a la especie de cruzarlas. Y eso hace que hay especies que han desaparecido, decís, o que han reducido mucho su número por eso. Sí. Hay especies que reducen sus poblaciones. Eso se le llama efecto barrera en la carretera, que por el simple hecho que está la carretera ahí, una especie no se acerca y arde metros hacia adentro. Y eso lo que le hace es disminuir su parche cada vez más. Y eso no le permite reproducirse con individuos de la misma especie, de otras poblaciones. No permite, tienen competencia por recursos. Y entonces eso empiezan a perderse. Y bueno, ahí empiezan a haber problemas más que pueden llevar a ir bajando a las poblaciones de esas especies. ¿De qué especies estamos hablando? Bueno, las especies que más son visibles en el atropello. Zorrillo, por ejemplo. Por ejemplo. Lo típico que uno ve atropellado. Pero un pueblo huele, ¿no? Exacto. Sí. Ahí te das cuenta enseguida. Nosotros cuando sensamos decimos zorrillo en la vuelta y ahí buscamos. Pero zorros y zorrillos, el zorro de monte, el zorro de campo. Y el zorrillo son las tres especies más afectadas. Indica que hay poblaciones grandes en Uruguay también, aunque hay pocos estudios. Se cree que esto sería un indicador. Es un indicador no muy amigable porque lo ves atropellado. Pero después tenemos un montón de especies como los felinos, que son bastante ariscos a distintas actividades humanas, que están siendo atropelladas y muchas pierden parte del territorio como ni siquiera se acerca. ¿Felinos decís? Felinos como por ejemplo el gato montés. El margay, que es uno de los felinos pequeños del Uruguay, que es arborícola, habita en nuestros montes. El gato de pajonal, que es una especie que hace pocos años pasó a ser casi una especie endémica de Uruguay. El territorio principal a nivel mundial es Uruguay y es un gato que vive en pastizales, en nuestros pastizales. Tenemos el puma. ¿Endémica de Uruguay decís porque se fue desapareciendo a otros países? Endémica se le dice cuando es una especie que se encuentra solo en una región y no en otra parte. Y también está desafiada su presencia en Uruguay. Sí, en Uruguay. Por ejemplo, en Ruta 9 y en Ruta 15, donde está la señalización, ya tenemos tres registros de esta especie atropellada. Entonces ya estamos hablando con el Ministerio de Transporte de que ya no es solo la señalización lo que alcanza, sino que tenemos que empezar a buscar otras medidas para que esta especie no se siga partiendo. Ya te pregunto, hay otras especies que no mencionamos, pero dijiste recién una de las claves. Tenemos tres registros. Eso no significa que hayan muerto solo tres. No, son registros que tenemos. Ustedes saben que hay un subregistro. Sí, 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 porque también los registros dependen, o que nosotros salgamos a Ruta, y como tenemos tanta Ruta en el país, estamos trabajando con Ciencia Ciudadana a través de una aplicación de celular. De eso vamos a hablar después. Que ya nos han registrado gato de pajona en otras partes del país. Entonces en total tenemos unas ocho o nueve registros en todo el país. Seguramente sean muchos más. Bien. Y después algunas otras especies, mulitas, ¿no? Sí. Es algo que se ve mucho también. Lo que llamamos armadillos, como el tatú, la mulita, son especies muy afectadas. Sobre todo la mulita que es pastizal y el tatú son las dos más impactadas. Después habla también del tamanduá. El tamanduá. Es un osor miguelo pequeño, amenazado a nivel internacional y a nivel nacional. Y también todo en la región este donde se encuentra, noreste-este, ya hemos encontrado, tenemos muchos atropellos en esta especie. ¿Se ven más en qué zonas? Estabas diciendo zonas geográficas del país, pero me refiero a humedales, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué zonas es donde son como zonas de riesgo, digamos, para el cruce de fauna? Bueno, se da mucho en zonas de altos ecosistemas naturales, como montes nativos y humedales, como en la región este del Uruguay. Sí, son los humedales de Arrocha. Exacto. Son áreas muy ricas en biodiversidad. Y después el norte, que tenemos mucho pastizal, que es una zona que hemos abarcado poco debido a la capacidad de monitoreo. Se han encontrado, por ejemplo, hace poco me pasaron un venado de campo. Hoy en día hay dos poblaciones muy pequeñitas, una en Salto y una en Rocha. Es una especie, es monumento natural y es patrimonio natural de Uruguay y ya está siendo afectado por carreteras. Te la regalo, chocar con un venado de campo también. Sí. O sea, es peligroso a dos bandas, ¿no? Exacto. Porque atropellar un zorrillo... Es más chiquito. Claro, capaz que probablemente te enteres, pero no te va a desviar o no te va a provocar un problema en el auto. Bueno, eso es un tema. Nosotros siempre resaltamos que nosotros trabajamos en foco en conservación de biodiversidad, sino también aporta lo que es la seguridad vial. El año pasado, en Ruta 9, antes de llegar a Castillos, una familia integrante de una familia falleció con un chocó con un carpincho, por ejemplo. Entonces tenemos que también tener en cuenta eso, ¿no? Hay animales pequeños que no van a generar capaz que daños, pero sí animales grandes como los ciervos, jabalí y el carpincho, que pueden generar daños bastante importantes. O mismo al esquivarlo. El carpincho ya tiene un tamaño parecido a un perro, ¿no? Sí. Claro, eso iba a decir, no solo el impacto del auto con el animal, sino el susto para esquivarlo. Sí. Sí, uno muchas veces, sobre todo cuando trabajamos en otros temas, se nos cruza uno y tendemos a esquivarlo, y es un error. Porque eso puede generar un accidente. Entonces son cosas que... Lo que te dicen ahí es que tenés que aguantar. Sí. No queda otra que sí. Antes, pero bueno. Ustedes trabajan con atropellamientos en carreteras desde el 2015, ¿verdad? Con ECOBIO. Y estadísticas tienen algunas. Decíamos hay un subregistro, pero ustedes tienen por lo menos un estimado de cuántos atropellamientos se dan más o menos de animales por año, ¿verdad? Sí. Nosotros en la base de datos tenemos más de 4.000 registros, con Ciencias Sociales y Censos Nuestros, pero hemos hecho estimaciones que son más de, seguramente anuales, más de 100.000 animales atropellados en las carreteras. 100.000 por año. Sí, más, seguro, más. Y estamos hablando de especies, ¿cuántas hay? O sea... Y bueno, depende de los grupos. Por supuesto, no se sabe exacto el número, pero decías, algunos como el gato de apajonal que está desafiado, ¿cuántos hay más o menos? Bueno, en mamíferos se conocen poco las poblaciones, densidades de poblaciones a nivel nacional. Entonces, eso es un problema, porque están siendo muy afectadas y no conocemos qué población hay. Y eso nos puede jugar en contra. Sabemos que, por ejemplo, zorros y zorrillos, por la cantidad de atropellos que hay, sabemos que es una población bastante grande. Más otros estudios que se han hecho. Pero en los felinos, principalmente, o el tamanduá, o los armadillos, propiamente dicho, la mulita del tatú, no existen datos poblacionales y eso es un problema. Uruguay tiene muy pocos datos y estudios en lo que son mamíferos. Lo que voy con esto, con esta pregunta es, para poner en perspectiva, valga la redundancia, pero 100.000, ¿es mucho? 100.000 atropellamientos por año, ¿es mucho? Y bueno, va a depender la especie, pero sí, es mucho. Es que claro, si son 100.000, no sé, un animal que veamos por, no sé, 100.000 perdices, por ejemplo, capaz que no es tanto. Bueno, ahí tenemos que comparar, por ejemplo, con el zorrillo y los zorros, sabemos que tiene una reproducción bastante importante, pero podemos buscar que, a medida que aumenta el atropello, y el atropello y la mortalidad sea menor que la mortalidad, ahí a futuro va a generar un problema de conservación de la especie, por más allá que hoy en día son especies bastante abundantes, no significa que el aumento del atropello a futuro pueda afectar a esa población. Bien, y ahora, para terminar este recorrido inicial, has mencionado el tema del concepto de ciencia ciudadana. Ahí a lo que te referís es que ustedes se nutren de personas que les mandan, que no integran ecobío, pero que les mandan encontrar esta especie atropellada, ¿verdad? Sí, ciencia ciudadana, el enfoque de la ciencia ciudadana, que se ha trabajado mucho en los últimos años, a nivel mundial también, es que las personas también integren proyectos de investigación y puedan aportar información a cualquier persona, sobre todo a nivel rural, ve un montón de animales que los investigadores, estando en la academia, estando en un escritorio o algo, no lo ven. Y si dependemos de salir siempre al campo, podemos no encontrarlos, hay muchos ejemplos. Entonces, integrar a la gente, integrar a la sociedad a los temas de conservación, por un lado, concientiza, porque uno conoce las especies, porque muchas veces ve una especie y no sabés qué es, pero atrás de ciencia ciudadana te podés dar cuenta qué es. Involucrás a las personas, digamos. Exacto. Y esos datos a nosotros nos sirven fundamentales, porque son donde nos permiten después definir dónde colocar medidas de mitigación. Y por otro lado, a barata. Y por otro lado también. Ustedes no precisan tener redes gigantes, sino que se encuentran de las personas, de los voluntarios. Exacto. Esto lo pueden hacer a través de una aplicación, ¿verdad? Que tienen Ecorrutas. Ecorrutas. Esa aplicación que se puede descargar en las tiendas normales de aplicaciones de teléfono. Lo que hacemos es, hoy en día estamos trabajando en una aplicación más fija, lo que tenemos en Ecorrutas, debido a los costos que tenemos para hacer una aplicación, bajamos una aplicación que ya existe, que es Epicolet, que es gratis para iPhone o Android, y ahí cargan el proyecto Ecorrutas. Y ahí con seis pasos simples, cualquier persona puede. Ahora estamos trabajando en una aplicación real. En una aplicación más sencilla, digamos. Ahí va. Para que también, porque hemos recibido aportes de la sociedad, que lo han utilizado, y dicen ah, está bueno, mejor que, por ejemplo, a nosotros que andamos en carretera, no paremos y perdamos 10, 15 minutos en subir un dato. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una aplicación, estamos trabajando en una aplicación que sea para la sociedad, que con una foto, ya a nosotros nos llega a tener información. Y después para investigadores sí poder pedirle un poquito más de información. Pero para cualquier persona con una foto, alcanzaría. El tema de la foto es importante porque quizás yo como conductor no sé qué especie es. Exacto. Y para poder validarla, tenemos que nosotros también, como profesional, poder validar la especie. Te pueden decir, nos ha pasado. Dicen, ah, mirá, un coatí atropellado en el norte. Y lo vemos, no, es humano pelado. Entonces, tenemos que validar esa información para poderla tomar como real. Bien, ahí entramos en el hilo fino de las especies autóctonas, que ya el que no es especialista se pierde, ¿no? Claro. Y también la ciencia ciudadana tiene un sesgo, por ejemplo, lo vemos nosotros que han atropellado, de que la gente para, no va a parar por un zorro o un zorrillo, que ve un montón, si no debería parar siempre, sino que para por especies más raras que a él le parece. Bien, de las que mencionábamos, no tomando a A, etcétera. Exactamente. El trabajo específicamente con el Ministerio de Transporte, decíamos, ustedes empiezan a trabajar en el 2015, pero con el Ministerio empiezan ahí sobre 2019, ¿no? Sí. O sea, a colocar estos carteles que mencionábamos, carteles de reducir la velocidad por cruce de fauna autóctona, ¿no? ¿Cuál fue el puntapié para ese vínculo con el Estado? Bueno, ahí siempre creemos que para generar implementaciones en el territorio y en conservación tenemos que los entes gubernamentales son los que regulan y son los que tienen fondos como para poder lograrlo hacer. Y creemos fundamental integrar, desde el inicio siempre creíamos fundamental integrar al Ministerio de Transporte, ya que es el ente gubernamental que fiscaliza y se encarga de todas las rutas nacionales. Entonces, nos acercamos, solicitamos una reunión con el elector de Vialía en ese momento, en el 2019. Era Leonardo Cola, ¿no? Era Leonardo Cola. Y enseguida nos respondió. También tenía un relacionamiento Leonardo Cola, porque integrado en el GES y estaba relacionado a Biodiversidad, entonces le pareció mucho más, y eso permitió ingresar al Ministerio mucho más rápido. Y ahí empezar a trabajar con los funcionarios, primero capacitarlos, porque no tenían conocimiento sobre todos los impactos que tenían las carreteras y la importancia que tenía empezar a adaptar carreteras a la naturaleza. Y ahí, bueno, empezamos a trabajarlo y con los datos que ya habíamos recabado, pudimos identificar estos tres sitios de alta mortandad en Rocha, y ahí fue donde se implementó la primera medida de mitigación. Y ahí se abrió una puerta a empezar a trabajar día a poco con el Ministerio. A pesar de que hubo cambios de autoridades, nosotros pensábamos, como todo cambio de autoridades, tenés que volver a empezar de cero, creíamos eso. Pero lo súper interesante que tuvo el Ministerio es que los funcionarios se arraigaron de la línea, les interesó muchísimo, entonces el nuevo director, cuando hicimos la primera reunión, fueron los propios funcionarios que nos impulsaron y decimos, esto lo tenemos que seguir trabajando, y ahí empezamos a trabajar mucho más. Eso es algo destacable, porque la línea de trabajo comenzó además muy sobre el final de la administración anterior, que se mantuvo. Sí, y se mantuvo por la importancia de los funcionarios, y enseguida el director de Vialidad vio esa importancia, y hoy en día ya estamos trabajando en un convenio entre el Ministerio de Transporte y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, en donde nosotros metimos la línea de investigación también, para empezar a fortalecer este vínculo y que haya fondos para más medidas de mitigación y más monitoreo a nivel país para avanzar. Eso es una señal que nunca se había dado. Eso te iba a decir, no es tan habitual un vínculo así entre el Estado y la sociedad civil en temas ambientales, además con un ministerio propiamente vinculado con la industria. Claro, se han dado, por ejemplo, con el Ministerio de Ambiente, o con Dinama en ese momento. Eso es evidente que se va a dar. Eso es evidente. Pero acá fue al revés. Acá se prioriza mucho la generación de empleo, la inversión, no sé si por encima, pero por lo menos en fuerte discusión con lo ambiental, y acá estamos viendo un vínculo más estrecho. Sí, y sucedió al revés, ¿no? El Ministerio de Transporte, que tiene poco en los temas relacionados a nivel ambiental, se preocupó más que con el Ministerio de Ambiente, que estamos peleando un poco todavía para que se integre a los proyectos. Entonces creemos que con este convenio el Ministerio de Ambiente va a poder entrar un poco más. Bien. Pero como que se dieron vuelta las cosas. El Ministerio de Transporte nos abrió muy rápido las puertas y el Ministerio de Ambiente está ahí. Hasta ustedes están sorprendidos. Sí. Hasta propiamente el Ministerio dice, pero el Ministerio de Ambiente, ¿qué? Y bueno, nos preguntamos lo mismo. Esperemos que sí. En este vínculo más estrecho que decíamos, uno de los pasos más importantes que se ha dado, es una de las inversiones más importantes también en carreteras de este periodo, que es la doble vía de la Ruta 9, ¿no? Que está trabajando, no sé, cualquiera que haya pasado ya lo habrá visto, pero de Pan de Azúcar a Rocha, hasta la ANCAP, ahí digamos. Bueno, todavía no está terminada, pero ya está bastante avanzada. Ustedes en eso trabajaron haciendo informes, ¿verdad? Sí. Sobre cruce de fauna, mortandad de fauna. ¿En qué pueden influir ustedes? Bueno, ahí... ¿En el diagrama, en el diseño de la doble vía tuvieron algún... No en el diagrama, porque no iba a ser un trazado nuevo, sino que... Claro, se duplica algo que ya está. Claro. Bueno, entonces ahí dijimos, bueno, el ministerio mismo nos pide, no solo en esa ruta, nos pidieron varias otras, informes sobre, bueno, dónde hay sitios de alta fragilidad ambiental, o dónde hay mayor atropello, o dónde hay un conflicto con la naturaleza. Entonces ahí nosotros le hacíamos informes y le decíamos, bueno, por ejemplo, Uruguay se caracteriza por tener muchos puentes, tenemos muchos cursos de agua, por lo tanto, muchos puentes. Eso es interesante también. Y eso es súper interesante, como decís, porque en vez de hacer un paso de fauna, de una, empezamos a adaptar los puentes a que sean propiamente pasos de fauna. Pasos de fauna, te referís a, en otros países hay puentes, de hecho, solo para los animales, ¿verdad? Y después túneles, que se construyen también por debajo de la carretera. Sí, puentes, los pasos son pasos aéreos, como decís, puentes por arriba, que salen, estamos hablando, estamos hablando de unos 10 millones de dólares, hacen puentes esos, porque tienen un ancho y tiene toda vegetación natural que va, y los cruces de fauna por debajo, que son como pequeños puentes, en sitios claves, entonces, que son más económicos. Estábamos hablando, por lo que me decías en la pausa, de 100.000, 200 millones de dólares. Sí, más o menos. Entonces, es algo mucho más viable. Ahora, por ejemplo, en Ruta 5, se hicieron pasos para el ganado, por debajo de la carretera, como se va a ensanchar, nosotros los vamos a monitorear en conjunto con el Ministro de Transporte, para ver cómo funciona, y ya sabemos que esa estructura, con ese tamaño, si funciona o no funciona, y los costos, para poderlo implementar en otros lados. Pensando en otro tipo de fauna, no vinculada con la producción, porque el ganado también tiene un componente económico. Sí, y es importante. Que se mueran los orrillos económicamente, a priori no afecta. Después vamos a hablar un poco de eso. Entonces, bueno, ahora lo que hicimos con la 9, principalmente, que es una zona que hay mucho ecosistema natural, y son de las zonas más frágiles a nivel ambiental del país, dijimos, bueno, hagamos ensanches en los puentes, aquellos puentes que se inundan y no dejan lo que llamamos franja seca, que es... Te corto un segundo, decís ensanche de los puentes. Eso creo que conviene explicarlo un poco más. Sí, ensancho o alargue. Claro, porque te referís a que el puente cruza sobre un curso de agua, pero la idea es que empiece y termine con cierta distancia del agua. O sea, que haya postes sobre la tierra. Exacto. Y eso lo que permite es que el animal cruce por ahí. Eso, deja en franja seca, que le llamamos a nosotros, que no se inunda, mucho más ancha, hace el puente mucho más largo, y eso permite que ya hemos monitoreado, durante dos años estamos monitoreando puentes. Pues ya existen puentes que tienen franjas secas en Montevideo, en Uruguay. Sí, y en Ruta 9 también. Ustedes colocaron cámaras para monitorear eso, ¿verdad? Sí. Hay algunos videos que se pueden ver, de hecho. Y ahí es más, hemos encontrado que especies que usan los puentes esas franjas y no son atropelladas en esas zonas. Entonces sabemos que están funcionando. Entonces, bueno, si van a hacer los puentes, háganlos más anchos. Ahora igual, por ejemplo, con el Ministerio de Transporte, están trabajando con el tema de adaptación al cambio climático. Entonces lo que hacen es los puentes más altos, porque más grandes son inundaciones. Y eso ya los obliga también a hacerlos más largos, en donde la franja seca va a ser mayor. Y en aquellos puentes, en donde en algún momento, como las precipitaciones que vivimos en estos días, se inundan y no dejan esa franja o tapan esa franja con agua, muchas especies ya no circulan. Habrá especies acuáticas como el carpincho, eso no se estresa. Pero muchas especies como felinos, eso ya cuando hay agua ya no circula. Entonces eso los obliga a ir por arriba de la carretera, aumentando la previa de atropello. Entonces lo que estamos haciendo con Transpalco, que es la empresa de construcción que está con ese tramo, es bueno, en esos espacios que se inundan, hagamos un paso más elevado, un paso de fauna, que permita siempre tener y poder circular sin ningún problema. Bien, entonces estamos hablando de varios puntos. Ahora hacemos una tanda y volvemos específicamente al tema de la cartelería, pero para pasar raya, estamos hablando de esto es un problema importante para la biodiversidad. Eso es capaz que lo podemos enfatizar. O sea, el hecho de que mueran zorrillos, por ejemplo, que es lo que decimos que más se ven atropellados. Alguien puede decir, ¿y qué pasa? El zorrillo, ¿qué problema hay si se pierde? ¿Qué responden ustedes? No lo han dicho. Ahí lo que decimos es que toda especie tiene una función en el ecosistema. Es decir, el ecosistema, le llamamos que la fauna es parte estructural, es un componente estructural que le da forma al ecosistema. Y la función es que cumple ese ecosistema, ¿no? O sea, es un montón, un humedal, que cumple un montón, que eso lo podemos hablar si quieres más después. Pero entonces, la pérdida de un individuo va a afectar, porque todo está conectado. Entonces, empecemos a perder eslabones. Siempre lo comparamos con el juego del shenga. Va sacando piezas. Bueno, a medida que esas piezas se pierden, en algún momento el shenga se cae. Significa a nivel natural que, si nosotros seguimos perdiendo especies, que son claves, en un momento el ecosistema rompe el equilibrio. Y ahí se genera pérdida de calidad de agua, contaminación, pérdida de calidad de suelo, que no sirve para producción, por ejemplo. Un montón de otras cosas que nos van a impactar directamente. Hay que tener en cuenta que el 50% del PBI, más o menos nacional, depende de los recursos naturales. Entonces, en tren de reducir estos atropellos, atropellamientos, ustedes han monitoreado, han realizado informes, y ahí aparece como posibilidad la de ensanchar, con los puentes que se van a hacer ahora, con los ensanchos, dejar esos retiros que decimos, ¿hay posibilidad de rehacer algunos que ya estén hechos también? Sí. Es más, hay zonas que eran alcantarillas, y ahora los transforman en puentes. Y ahí ya, en esas zonas, los vimos, en la recorrida de la semana pasada, dijimos, bueno, acá con este ensanche ya no es necesario hacer un paso, ahí ya habíamos puesto a hacer un paso. Bueno, lo ensancharon tanto, dejado de hacer alcantarillas, pasó a hacer puentes, entonces, vamos a monitorearlo, a ver cómo funciona. Ya no se precisa hacer más ahora. Se va a monitorear, si a futuro se necesita, se hace. Claro. Y después aparece la posibilidad, en algunos otros, en algunos otros cruces, donde ustedes saben que por acá pasa mucho animal, de hacer pasos por debajo, de los túneles. Exacto. Ahí mencionabas que ya hay alguno para ganado, bueno, que está la posibilidad de hacerlo para este otro tipo de fauna. Ahí una pregunta que surge es, ¿cómo le enseñás al animal a cruzar? Por abajo. Ahí es lo que proponen, es un vallado, ¿verdad? Sí, por lo que se usa internacionalmente, se usan vallados, para abrirse a la ruta, que lo que hace la especie, cuando va a cruzar a la carretera, se golpea contra ese vallado, y lo guía hacia el paso de fauna. Lleva su tiempo, según la especie, en el que se acostumbre, y también ese vallado tiene que tener la capacidad de tener lo que llamamos puertas de escape. Es decir, si hay una especie que se metió entre la carretera y el vallado porque entró por otro lado, ese animal pueda salir hacia el medio natural y no hacia el lado de la carretera. Entonces, tendrán que hacer como puertitas que abren para el lado de afuera, pero no hacia la carretera, pero sí hacia afuera. Y eso es un desafío, porque según la especie, pues tenemos, por ejemplo, los guasubirá, que son muy atropellados, tenemos que hacer puertas grandes, pero ya si es una puerta grande, capaz que la fuerza del zorrillo no le permite abrir esa puerta. Entonces, tenemos que jugar con todo eso. Entonces, vamos a probar el ruta 9 en dos lugares, José Ignacio y Engarzón, y empezar a trabajar en cuáles son los mejores modelos. Porque aparte, se tiene que adaptar a cada lugar. Eso que decís, José Ignacio y Engarzón, ya está previsto construir túneles. Ahí es donde le dijimos, van a ver los pasos y se va a poner vallado. Y van a hacer el monitoreo con cámaras y eso para ir analizando. O sea, se van a hacer monitoreo con cámara trampa y censos en la ruta para ver cómo va funcionando. ¿Censos a qué te referiste? Recorremos, nosotros generalmente recorremos todas las rutas y paramos en cada animal que vemos atropellado. Usamos la aplicación para georeferenciarlo y tomar los datos. Y eso después lo analizamos y con eso nosotros podemos ver qué tan efectivas son las medidas o en qué otros sitios se tienen que hacer. Lo que ustedes ya tienen filmado por debajo de estos ensanches de los puentes muestra que ustedes dicen ya se ve que los animales lo usan. Muestra que el animal no es tonto. O sea, que si le das la alternativa, la usa. Sí, sí, sí. Se da cuenta de que la carretera es peligrosa. Exacto. Los animales son inteligentes y se dan cuenta enseguida que la carretera genera un impacto. Entonces buscan. Si tienen el paso, van a buscar siempre el paso. ¿Se han dado cuenta de que algunas rutas cuentan con carteles que advierten por el cruce de fauna autóctona? ¿Saben que esto es producto de una colaboración del Ministerio de Transporte y una organización de la sociedad civil que se busca reducir el número de ejemplares que son atropellados por conductores en las carreteras? ¿Saben que este es un problema importante en materia de biodiversidad? Sobre este esfuerzo conjunto estamos conversando ahora con Hugo Coetínio, presidente de Ecología y Conservación de la Biodiversidad de Uruguay, organización a la que llamamos EcoBio. Exacto. Así como, cariñosamente. Exacto. Hoy cuando planteamos este tema temprano varios oyentes mencionaban el tema de los cruces por debajo de la carretera. Algunos lo planteaban si no se debería tener en cuenta para carreteras nuevas. Bueno, lo que estamos charlando es que justamente se está previendo, se está empezando a prever gracias a esta cercanía que lograron ustedes con la dirección de vialidad. Acá, hoy más temprano, contaba, por ejemplo, a ver si tengo el nombre de este oyente, Mercedes, contaba de un caso de unos amigos en la ruta 9 que por no bajar la velocidad atropellaron a un jabalí que es de los más peligrosos seguramente para chocar por el grueso del animal. Claro, no te vas a cruzar difícilmente con una vaca o no, también eso lo ves. Te puede pasar en carreteras, sobre todo en cruces más, en caminos, perdón, más tipo vecinales que hay en el campo, pero los ves de lejos, pero estos cruzan rápido. Sí. Los más chiquitos cruzan rápido. Los jabalíes cruzan corriendo y bueno, ahí ya es un momento. Lo que mencionaban varios más temprano hoy con el tema de la carretera es que la pregunta que les planteamos también era si respetaban estos carteles, ¿no? Varios los habían visto. Dice, por ejemplo, Jorge decía hoy temprano en la ruta 15 vi los carteles, los respetamos, nos parece una muy linda iniciativa, da pena ver zorrillos, lagartos o tatús atropellados, decía él, pero aparecían varios más en la línea con este que manda Ale, por ejemplo, hoy temprano que decía no los respeto, no bajo la velocidad, pero voy atento. Ese es un punto importante. ¿Para qué poner señalización si la gente no la respeta? Estamos hablando de que en estos carteles puntuales en la 9, en la 15, no hay radares, ¿verdad? Donde están los carteles. Está liberado a la buena voluntad del conductor. Lo que pasa probablemente en la 9 cuando se termine el ensanche va a ser menos problemático, pero en la 15 va a seguir pasando, ¿no? O sea, es de una sola mano. Sí. O sea, que si vos bajás la velocidad y el del lado te cruza, te pasa, te rebasa rápido o porque le molesta, se puede generar incluso algún accidente. Totalmente. Sí, sí. ¿Qué tienen? Me decías recién fuera del micrófono, la señalización es lo que menos funciona en realidad, ¿no? Para lograr que la gente baje la velocidad. Sí. A nivel mundial. A nivel mundial, de todas las medidas de mitigación que se implementan, la señalización en lo que es el atropello no es tan efectiva, pero sí es efectiva en comunicar que ahí hay fábuna que está cruzando. Entonces, como... Es un paso para la concientización. Es como decía el oyente, yo no lo respeto, pero voy siempre atento. Bueno, te despierta estar atento para evitar justamente un accidente, porque no solo trabajamos en eso, no solo trabajamos con el tema de conservación, sino también nos preocupamos por la seguridad vial y por eso trabajamos también con una CEP, con el ministerio en esos temas. Es decir, como decías vos recién, es decir, un oyente dijo que se impactó con un jabalí. Un jabalí te genera un montón de pérdidas a nivel vehicular y te puede generar un accidente fatal. Como pasó, como dijimos anteriormente, en Ruta 9, el año pasado, donde una familia, integrante de una familia, falleció por un carpincho. Un jabalí es mucho más grande. Entonces... Y más grueso también. Y más grueso. Los daños en el vehículo son muy grandes. Eso afecta también el seguro. Y también genera una mayor probabilidad de un accidente fatal. Que es lo que también queremos evitar. No solo es conservar, sino también cuidar al conductor. Es normal, parte del ser humano, respetar poco las reglas, sobre todo el tránsito. No solo pasa con la señalización. Por algo también el Ministerio de Transporte ha puesto sensores en varios sitios claves. Pero no para fauna, sino para controlar el tránsito. Entonces, estas señalizaciones son fundamentales también que se respeten. Y eso depende de la sociedad. La sociedad tiene que poner su granito de arena en estos temas. Sin embargo, por lo que me contabas, tienen sobre la mesa la colocación de sensores. Claro. Nosotros apuntamos a concientizar y que la sociedad vaya aprendiendo a que esos sitios se puedan respetar. Para eso también estamos adaptándolos. Los sitios que pusimos ahí con el Ministerio de Transporte en Ruta 15 y en Ruta 9 son tramos de unos 6 kilómetros. Entonces, ahora, con la cantidad de tropezos que hemos tenido hasta ahora, podemos, y se van a generar tramos de señalización más pequeños, cosa que no sean 6 kilómetros o 60 kilómetros por hora, sino que sean zonas más específicas que eso nos va a permitir avanzar ahora con toda la información que estamos teniendo. Y también estamos trabajando con el Ministerio de Transporte dentro de las ideas que se tienen para el convenio es trabajar con señalización inteligente. En España ya se está haciendo, nosotros estamos trabajando, el grupo está trabajando con la Universidad de Salamanca, donde hay expertos que trabajan en conjunto con nosotros, y bueno, vamos a empezar a trabajar con señalizaciones más acorde que nos indiquen que no es todo el tiempo a 60 kilómetros, sino que son en los momentos de mayor actividad de las especies. que es habitualmente de noche. En la noche, por ejemplo, para mamíferos, para a veces en la madrugada y en la tardecita, que también son impactados. Entonces, eso permite también al conductor no estar, porque también eso genera un fastidio estar siempre a 60 kilómetros por hora en tramos, sino que, bueno, en momentos de la noche tener más cuidado, andar a esa velocidad durante el día donde la probabilidad de atropello disminuye, podés ir a otra velocidad. Y bueno, después también lleva un tema de concientización, nos pasó a nosotros, censando la ruta 15, donde adentro del tramo estaba la caminera y no controlaba. Entonces nos paramos, les comentamos lo que estábamos haciendo con el Ministerio de Transporte, ellos no estaban enterados, y entonces ahí como que dijeron, bueno, entonces, entonces también no es solo la sociedad, sino que también las autoridades competentes en fiscalización hay que trabajar mucho más fuerte en lo que es la concientización. Y las chacras en el Estado. Y las chacras en el Estado. Que la información a veces no fluye tan con la facilidad con la que debería. Vos lo dijiste. ¿Desde que empezaron a colocar estos carteles ahí sobre 2019 han hecho un monitoreo de si ya se ha visto una reducción de los atropellamientos? Sí. Se ha visto muy poca la reducción. Si siguen habiendo especies atropelladas, no algunas especies que se han registrado, como por ejemplo hemos registrado gatos montés y eso no se han visto hasta ahora. Pero bueno, ahora apareció el gato pajonal. Que no había aparecido anteriormente y aparece. Pero también la fauna se mueve y no siempre se mueve de la manera que uno quiere. Entonces tenemos que esos tramos y esas señalizaciones y las medidas que se estén implementando tienen que ser adaptativas. Porque muchas veces la señalización o por algún motivo en particular, por algún disturbio en el paisaje donde ellos se mueven naturalmente, generó un disturbio más grande que los obliga a cruzar por otro lado. Entonces capaz que ese punto se mueve por otro lado futuro. También no es ver la cantidad de atropellos sino que entender el entorno, toda la matriz productiva. Eso genera un impacto. Lo que hablamos antes, genera que la fauna se mueva para otro lado. Y eso puede hacer que se desplacen. Entonces bueno, esas medidas tienen que ser totalmente adaptativas que es algo que siempre le decimos al Ministerio de Transporte. Bien. Otro punto. ¿Qué pasa en los casos en que el conductor se da cuenta que atropelló a un animal? Ya dijimos no podés esquivarlo o hacer un movimiento. Eso en la previa, una vez que ya lo atropelló. Si tiene la aplicación puede mandar una foto. Pero tiene que hacer algo más, sacar el animal de la carretera o algo. Lo ideal es sacarlo de la carretera y ha pasado muchas veces que el animal queda ahí herido y no muerto y ahí, bueno, tenemos a la organización que es Soco Bioma que trabaja en Maldonado, trabaja muy bien con el tema de rehabilitación de fauna. Soco Bioma. Soco Bioma. Y han rehabilitado un montón de animales atropellados que lo han llevado y ellos mismos han rehabilitado. Entonces también hay que empezar a trabajar en una red porque también no tenemos hoy en día tantas organizaciones de rehabilitación. tenemos dos grandes como Soco Bioma y Carumbé con el tema de tortugas que rehabilitan mucho. Entonces también la gente está bueno que conozca a esas organizaciones y que puedan recibir animales que sean heridos para no dejarlos morir ahí. Soco Bioma se le llama y le dice estoy en tal kilómetro o lo pueden llevar. Ellos están en Maldonado muchos se lo llevan y ellos lo reciben y lo atienden. Y es capaz de pedirle mucho a gente que no tiene conocimientos. Claro. Ahí está bueno siempre en comunicación con ellos. Hay una cosa capaz que moverlo termina siendo peor. Exacto. Siempre es comunicarse con ellos. Pero por lo menos avisar. Exacto. Y ahí ellos los van a guiar o van ellos directamente o bueno ellos son los capacitados en veterinaria para estos temas. ¿Qué otras carreteras están evaluando hacer este tipo de medidas? En la 9 y la 15 ya estamos hablando de que ya está. Ya hay carteles y bueno estamos evaluando agregar estas otras cosas que mencionamos. En la 5 van a monitorear decías el paso del granado. Sí. ¿En qué otra? Se va a poner señalización también en la 5. En la 5 también. Ahí que fauna más típica de esa zona. Y ahí bueno apareció mucha nutria zorros, zorrillos pero se han encontrado focos grandes. La nutria además es el animalito que aparece en el en el cartel. ¿No? Sí. Es una nutria. Sí. Muchos lo confunden con un carpinche pero es una nutria. Bien ahí. Y después bueno tenemos que con este convenio que se está trabajando con el ministerio la idea es abarcar la ruta 3 que es una ruta muy larga la 1 todas las rutas nacionales la ruta 8 también ya tenemos sitios identificados y bueno después informes que nos pidan el ministerio de transporte para rutas particulares como la 14 o rutas más de otra índole y no tan importante. ¿Cómo volver a mencionar la aplicación que tienen actualmente? Sí es Epicolet 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 como suena la descargan y ahí añaden un proyecto que es Ecorruta ¿Y el proyecto cómo se añada? Ponen ¿Entra la aplicación? Sí entras a la aplicación te dice añadir proyecto hay un montón a nivel mundial ponen Ecorrutas ahí les aparece y automáticamente ya les le dan el acceso para empezar a subir información. ¿Les pueden seguir también en redes sociales? Sí tenemos Instagram y tenemos Facebook que ahí publicamos todo ¿Como Ecovio? Como Ecovio y como el año pasado creamos junto con la Universidad de Salamanca creamos el Centro de Formación y Estudios de Infraestructura Verde que es todo el tema de corredores y carreteras y adaptar urbanización a la naturaleza. El corredor biológico es otra línea en la que trabaja. Exacto que está también relacionado a este tema de carreteras y eso está dentro de Ecovio y está participando investigadores de Salamanca investigadores de Costa Rica de Nueva Guinea como un grupo fuerte que estamos empezando a abordar esta temática acá en Uruguay. Hugo Coitinho presidente de Ecovio geógrafo magister en Geosciencias muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Por favor gracias a ustedes. 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 Gracias a ustedes.